Tanto retroceso, tanto improvisación de la parrovisión en la que se encuentra asumida nuestra ciudad. Les pido el voto a la ciudadanía para ese cambio necesario, para tener un futuro. Hay que dar en cuenta que si suman las izquierdas seguiremos igual, no tendremos cambio. Por otro lado, si se digiere que el voto a la derecha, sumará la izquierda y seguiremos exactamente igual. De ahí que pida ese voto necesario para el cambio. Sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo, tenemos equipo para ello, sabemos gestionar y nosotros también tenemos buenas personas. Por lo que os pido que votéis al equipo del Partido Popular de Villena. Muchísimas gracias. Bien, buenos días. Retirar los mensajes de Pepe. Creo que la fragmentación del voto ha sido algo que ha tenido bastante impacto en las elecciones nacionales y autonómicas. Hay que tener en cuenta que en Villena hubo más votos al bloque de derechas que al de izquierdas. Pero por esa división del voto, el primer partido más votado fue el Partido Socialista y por esa división gobierna el Partido Socialista. Esta va a gobernar en España y va a gobernar también de la mano de Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, creo que tenemos la oportunidad, como decía Pepe, de apelar al voto necesario. Que si tenemos claro que queremos cambios, solo hay una opción y es la de unificar el voto en el Partido Popular. Escucho mucha gente estos días que dicen que el Villena necesita un cambio y algunos de ellos decían Bueno, yo es que no me gustan como lo han hecho los verdes estos cuatro años, voy a votar al PSOE. Entonces, lo que les decimos, si votas al PSOE, lo que estás haciendo es votar a los verdes de nuevo porque se van a volver a unir sus votos, sus concejales y Francisco Javieres, que en vez era alcalde de nuevo. Por lo tanto, si queremos cambio, hay que tener claro que votar al Partido Socialista es votar a los verdes y que solo hay una opción de voto útil y necesario que es la del Partido Popular para dar a Villena el cambio que necesitan. Durante estos últimos meses, sabéis que hemos alertado en varias ocasiones que los verdes iban a ir de la mano de Compromís en estas elecciones. Y al principio lo negaban y finalmente cuando se publicaron las candidaturas en el boletín oficial de la provincia en el que aparecía que los verdes se llamaban Compromís Municipal, porque iban a Compromís, pues ya dejaron de negarlo, pero no lo han dicho. No han hecho baladillo, de hecho, en toda su publicidad solo aparece el nombre de Verdes de Europa, pero no son Verdes de Europa. Y esto es algo que conviene recordar porque seguro que muchos ciudadanos de nuestra ciudad se han sorprendido cuando les ha llegado a casa una carta en la que por una parte está Compromís, pero por la otra están los Verdes de Europa. Compromís verdes y esto no es un fallo de imprenta, es que van juntos. Pero como vemos este logo de Verdes de Europa es el único que han utilizado en toda la publicidad siempre que han hecho campaña, han hecho el nombre de los Verdes de Europa. Pero, ¿qué van a votar los ciudadanos el próximo domingo si eligen votar a los Verdes de Europa? Este logo de aquí. Verdes de Europa, Compromís. Aunque hayan hecho una papeleta pequeña para que no se distinga bien, se ve como Verdes de Europa se llama Compromís Municipal y el logo no es solo el de Verdes de Europa, sino que también va Compromís. Y como he dicho muchas veces, yo no critico cada uno que se presente en coalición con quien quiera, que se presente con el nombre que quiera, pero que no engañe. Y ya se lo pedimos hace unos meses al alcalde que se presentase con el nombre de Compromís Municipal, Compromís Villena. El nombre se iba en la papeleta, pero no está haciendo nada de ello y está induciendo a las personas de nuestra ciudad que voten una cosa que no es realmente la que ellos creen que está votada. Y por lo tanto su voto no se queda en Villena. Pero bueno, afortunadamente Compromís ha enviado un sobre a los municipios de nuestra ciudad, Compromís, primero han enviado a los Verdes, en el que dejan esto bastante claro. Creo que conviene tenerlo, aunque ellos quieran hacer campaña con otro nombre y con otro logo. Pero aludiendo o atendiendo al contenido de esta carta, dice, por ejemplo, destacan algunos de sus logros. Por ejemplo, la rehabilitación del ayuntamiento, del santuario y del museo de la ciudad. Y creo que son tres obras que no solo no han hecho, sino que ni siquiera han empezado. En una de ellas, la rehabilitación del ayuntamiento, ya nos ha confirmado de forma privada, obviamente eso sí que nos salen a decirlo, Caternández, que no van a llegar en el plazo y que se va a perder la subvención que había para este proyecto. Por lo tanto, habrá que pedir una nueva a ver si se llega. El santuario, más de lo mismo. Hay que hacer un nuevo proyecto para ampliar las obras y no se ha hecho todavía. Y lo del museo de la ciudad, que lo de Estadín Tomólogro, no lo voy a calificar, pero la gente creo que todavía no ha podido visitar el museo precisamente porque no lo han hecho. Entonces, no entiendo por qué lo de Estadín Tomólogro, algo que no han hecho en cuanto al santuario. El otro día me decía una persona, claro, claro que lo han acerlado. Y la Morenica está en Santiago porque ha querido y no se quiere ir, ¿verdad? Pero bueno, es bastante llamativo. También destaca en el Parque de Bomberos. Y me decía otra persona, bueno, creo que el Parque de Bomberos sigue estando donde ha estado siempre. Modernización municipal, si ni siquiera está puesta en marcha la administración electrónica. Son muchas cosas. Tampoco quiero destacar todo. El otro día, en uno de esos folletos que van distribuyendo por redes sociales, una de las cosas que aparecía era la dinamización de Marca Villena. Y más que a mí esto ya directamente me da vergüenza que tengan que llegar a este punto. Cuando hemos denunciado y hemos presentado mociones para precisamente dinamizar y darle sentido a Marca Villena, que lleva más de dos años con un contrato irregular porque se acabó la licitación, se dio contrato en menores y no se ha vuelto a renunciar. Entonces, creo que los verdes están demostrando con esta actitud de que necesitan decir que han hecho cosas que realmente no han hecho para intentar rellenar el espacio. Porque si tuviésemos que poner los logros de estos últimos ocho años en una hoja, nos bastaría con el reverso de este folio. Con todo lo que hay que ver con una hoja en blanco. Pero bueno, creo que eso demuestra mucho lo que ha sido el resumen de estos últimos años. Y lo que demuestra es que hace falta un cambio en nuestra ciudad, como bien ha dicho Pepe, y como hemos evidenciado en muchas ocasiones. No tiene sentido tampoco recordar todas las actuaciones. Pero concretando, si queremos ese cambio, solo puede llegar de la mano de Pepe Hernández y solo puede llegar, por lo tanto, si unificamos el voto en el Partido Popular y teniendo claro que si no queremos verdes no tenemos que votar Partido Socialista. Porque al final se van a juntar y vamos a tener lo mismo de los últimos ocho años. Que ahora parece que es la campaña de las recetas mágicas para decirnos cómo hacer todo aquello que no han hecho estos últimos ocho años. Porque ahora los verdes cada día dan diez, quince propuestas. Y está bien que nos están recordando lo que no han hecho. Pero también lo hacen Partido Socialista. ¿Qué ha gobernado con ellos los cuatro años anteriores? Es que están diciendo que hay que hacer un montón de cosas en las instalaciones deportivas cuando su candidato ha sido concejal de deportes y no las ha hecho. Pero bueno, cada uno elige o hace la campaña de que puede y que quiere. Y paso ya a...